Y esto va para todos los unideros de México y para el mundo ¡Extensión! Ya vienen las baileras, bailando y sin parar Ahora ya son sonideras, la moda las hizo cambiar Ya vienen las baileras, bailando y sin parar Ahora ya son sonideras, la moda las hizo cambiar Ritmo, ritmo, sonidero Ahora todas quieren bailar Ritmo, ritmo, sonidero Ellas quieren ya disfrutar Ritmo, ritmo, sonidero Ritmo, sin igual Ritmo, ritmo, sonidero Con un pasito muy especial Y como la gusta Álvaro Zamora Ya vienen las baileras Bailando, bailando y sin parar Ahora ya son sonideras, la moda las hizo cambiar Ritmo, ritmo, sonidero Ahora todas quieren bailar Ritmo, ritmo, sonidero Ellas quieren ya disfrutar Ritmo, ritmo, sonidero Un ritmo sin igual Ritmo, ritmo, sonidero Con un pasito muy especial Ritmo, ritmo, sonidero Ritmo, ritmo, sonidero Gracias.